Rosario, tú sabes que eres una mujer difícil de catalogar, porque no pareces corresponder exactamente al circuito social en el que te correspondería estar. ¿O es una falsa impresión? Como esto tampoco depende de uno, depende mucho de los demás. Sí es cierto que es verdad que me he movido en distintos momentos también, en distintos estratos, en distintos roles, y yo de eso me he quejado en algún momento, que estaba desubicada y que los demás no me ubicaban, o cuando me tenían ubicada resulta que yo ya me había movido y ya estaba en otra cosa, y yo creo que me han generado unas ciertas dificultades. Una mujer incatalogable. Es la más rica de España. Tiene 3.000 millones de euros. Sin embargo, se considera de izquierdas, está a favor de los indignados y mandó a sus chicos al colegio público. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Nuestra invitada es hoy Rosalía Mera. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Nuestra invitada es hoy. Preséntanos un poco a tus padres y a tu vida cuando eras una niña. ¿Cómo era tu mundo cuando tú eras una niña? Mis padres eran familias, además las familias antes no eran los padres, eran los padres, mi tía, mi abuelo, alguna persona más que vivía en el hogar, que es decir, me parece que era un piso de 70 metros y yo creo que vivíamos 12. Yo creo que hay dos momentos. Una primera etapa en la que yo vivo en casa de una tía y una tía que además tiene una posición económica mucho mejor que la de mis padres y también era muy típico que la familia que tenía más medios se llevara a, pues en este caso, a mí que era la primera hija. Y en un momento determinado, yo creo que se enfada, no sé qué pasa, que dice, bueno, pues la niña a vivir ya en nuestra casa con mi hermana, que había nacido también, nos llevábamos 13, 14 meses. Y encuentro, claro, un mundo totalmente diferente, ¿no? Un mundo más duro, con muchas carencias, muchas necesidades, pero por otro lado, yo tengo unos recuerdos magníficos. Creo que lo mejor y lo más potente nosotros lo hemos descubierto en la calle, ¿no? Esa calle donde se intercambiaba, donde a primeros escarceos amorosos se producían, donde las preguntas que en casa no se podían hacer, se respondían en la calle, ¿eh? Con gente, pues, de un poquito más de edad. Entonces, toda esa etapa a mí me parece fantástica, fantástica, porque eran relaciones potentes, solidarias, de afecto, de aprendizaje, de intercambios, ¿no? De trueques, porque los oficios que a mí me sigue interesando muchísimo, y me encanta estar en las obras por ver la gente, los albañiles, los carpinteros, los que dan el barniz, cómo trabajan, ¿no? Y el valor que tienen, las capacidades, que tiene mucho que ver con mi barrio, que tiene que ver mucho con mi historia. Desde ese piso, que era de muchos, llegó a ser solo de mis padres, y lo transformaron, y cada año pintaban, cambiaban las puertas, ponían que... Esa construcción de olor a pintura que me encantaba, y sobre todo la magia de mi padre, que era capaz de convertir y de arreglar todo lo que le trajeran para arreglar. Se va a decir que tu padre era un hombre que trabajaba, hacía de todo y para todos. Sí, sí. Estaba al servicio de la comunidad. Sí, eran realmente totalmente opuestos, ¿no? Mi padre era un hombre mucho más sociable de la calle, y además el que se le llamaba para cualquier tema, y mi madre una mujer mucho más, yo diría, más ambiciosa, ¿no? Y en ese sentido me parece que la ambición, pues es buena, y con mucho más deseo, y más claro de lo que quería tener, de lo que quería ser, ¿no? Y además que lo consiguió. Que a mí me parecía ya de adulta sorprendente que fueran absolutamente tan radicalmente opuestos, y que por otro lado se necesitaran tanto. Lo que quería tu madre era tener una carnicería. Claro, ese era su ideal, ¿no? Ideal que consiguió. Porque es verdad que en el barrio nuestro el tener una carnicería era la máxima aspiración que se podía tener. Es cierto, he sabido que cuando tu madre montó la carnicería no sabía leer la báscula. No. Tu padre le tuvo que enseñar a leer la báscula. Sí. Le hizo un listado, ¿eh? Pues como una gráfica, 100 gramos cuesta tanto, 200 cuesta tanto, y con la gráfica, pues ya se lo he aprendido en memoria, pero con aquella gráfica se arregló, pero también nos implicaba a todos en ese disgusto y esa impotencia de que no sabía, ¿no? Oye, pero a los 11 años dejaste el colegio, ¿por qué le dejaste el colegio a los 11 años? Pues yo porque consideré que ya sabía todo lo que me tenían que enseñar en el colegio. ¿Y qué hiciste? Y además yo creo que había esa necesidad de aportar a la economía doméstica, ¿no? Y además el sentirme absolutamente adulta. Como además se me daba bastante bien todo lo que tenía que ver con las costuras, los bordados, a manos, a máquina, consideré que ya con 11 años le pregunté si podía dejar el colegio, que yo ya me parecía... Mi madre, pues dijo que le parecía bien. La etapa que comienza en ese taller o en esa tienda de moda, etc., va a ser determinante, porque ahí vas a conocer a las personas con las cuales montáis el enorme imperio que es Zara Inditex, ¿no? Pues sí, pues sí. Es verdad que en aquel momento tampoco lo sabía. Y yo entré acompañada de una amiga muy íntima y nos llevó una persona que trabajaba en esa tienda, que se llamaba La Maja. Tenías 13 años, 14, ¿no? Tenía 15. 15 años. Iba a cumplir 16, todavía no los tenía. Y entonces hubo una selección de entre las dos. Y curiosamente es a veces el poco conocimiento que uno tiene de las competencias propias ni de lo que los demás veían en uno, porque yo me quedé muy sorprendida que a mí me hubieran elegido entre las dos para trabajar. Y un poco la explicación que yo entendí, que además también lo comenté muchas veces en el análisis, era que me habían elegido porque era alta. Claro, era como poco consistente el tema de... Es verdad que sigue siendo, el tema de la imagen en una tienda, sigue siendo un factor y un valor, ¿no? Entonces no estaba yo tan descaminada en el asunto aquel de que me habían elegido porque era alta. Porque después, a nivel de personalidad, lo que yo recuerdo, bueno, pues una especie de adolescente, porque con 15, aunque diga yo, me sentía muy adulta, pero en muchas cosas como iba a ser muy adulta, ¿no? Entonces esta especie de timidez, de inseguridad, de no saber... Estar en lo social, porque en una tienda, en una tienda donde venía gente de Coruña, tenías que saber dirigirte a, tenías que saber mirar al otro, de a qué intuir qué podía querer, un tema difícil, complicado y todo un reto, ¿no? Habría que hacer también unos talones ahí con una letra que estuviera bien, pero es verdad que yo ya me doy cuenta que había una especie de reto permanente de... No de ambición, porque en este caso no, pero de querer ser al menos como... O querer vender igual que la compañera que más vendía en la tienda. Y eso ya siendo muy joven. Y después bastante reivindicativa y... Que era muy raro, porque por lo menos yo me sentía tímida y me costaba mucho tomar la palabra y a la vez con esa especie de como no me gustara lo que me decían o me pareciera injusto, yo por ahí no pasaba, ¿no? El no ceder ante el poder de los jefes, sobre todo de una jefa, queda peor, ¿no? El tema ya ahí de la mujer, de la otra mujer que se quiere imponer y que es muy injusta también, el no entender la edad. Por ejemplo, en este caso, 15 años son 15 años, ¿no? Pero bueno, sí que fue un encuentro que ha sido muy fructífero para nosotros y sin ninguna duda para muchos, entonces en ese sentido yo no me arrepiento para nada de ninguna de las decisiones que he ido tomando, ¿no? Y esta... Pero cuéntanos los orígenes de Zara, porque muchas veces se dice la mujer que apoyó a Amancio, bueno, podría ser Amancio, el hombre que apoyó a Rosalía, porque estaban ahí 4 o 5 trabajando en esa cuestión. Pero recuerdas cuando decidisteis, vamos a montar aquí una... Primero una fábrica, no había tiendas, ¿no? Vamos a montar aquí un lugar, un taller, una cosa así. ¿Tú recuerdas el momento que decidisteis el nacimiento de Zara? Sí, pero yo diría que también en ese sentido es un esquema desde lo femenino y desde aquel momento y aquella época que las mujeres secundamos antes y ahora, yo creo que siempre, los proyectos, en este caso, de los otros, en este caso, de tu pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la insatisfacción también de Amancio en el querer ser otra cosa que un dependiente en una tienda donde había los puestos copados ya por 3 hijos de la familia, pues yo creo que fue determinante. Nosotros, yo diría que en ese caso yo, concretamente, secundé, ¿no? Esa idea. Y también todo lo que habíamos hecho anteriormente servía para este nuevo fin que era, bueno, pues en este caso, ponerse esto de la costura, ¿no? Pero hacéis lencería, ¿no? Empezamos haciendo, pues, una bata que era lencería. Al guatiner, guatiner. Porque en esta tienda, es verdad, que emergió, se pasó de vender el rayón a vender el nylon, las primeras prendas de nylon con aquellos colores fantásticos, casi como estos de ahora, bueno, era toda una especie de descubrimiento. Entonces, eso era una prenda de alta lencería y nosotros decidimos que íbamos a intentar hacer esa bata. Pero sin tiendas todavía, durante años... No, 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 nada, en una casa particular, que es como se empieza, yo creo que como hay que empezar en un sitio muy pequeño, con muy poquitos recursos, eso es garantía de éxito. Muchos errores que se den para que realmente se ponga a prueba el deseo. Desde que empezasteis a trabajar, digamos, en ese taller, en esa casa, hasta que montasteis la primera tienda, que creo que fue en La Coruña, en el 75. No, la tienda, sí, pero bueno, hubo todo un proceso. Pero ¿cuántos años tuvisteis trabajando antes de...? Yo creo que en 10 años se pasó, pues, de esa especie de domicilio de mi cuñada a un local pequeñito, pero que ya era un salto considerable, porque ya estaba yo un poco llevando realmente, pues, ese pequeño equipo, y cuatro o cinco personas más, ¿no? Que era un chico y tres o cuatro chicas y yo. Y eso fue, pues yo creo que con 19, digo yo, es que he estado comprando y vendiendo siempre. Y tú recuerdas el primer momento en el que digas, esto debe ser el éxito, o esto debe ser el dinero. O sea, la primera sensación de, esto está yendo de manera que nos estamos pasando a otro sitio, esto ya es el éxito, el dinero. No, no. No, no, yo creo que eso en el código, eso no ha estado casi nunca en primer plano. Ni para mí, yo creo, ni para Mancio, dicho así. Sí, sí, sí. Hay la pelea de querer, bueno, lo de siempre, hacerlo muy bien, incluso si ningún pudo ser el mejor, ¿no? Que creo que eso es una buena ambición, porque ser el mejor, es decir, hacer lo que hago de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, las falsas humildades tampoco son necesarias, ¿no? No, pero es decir que no, pero tú notabas que no se iba cambiando, eso a ti no te iba cambiando tu mente respecto al éxito, al dinero, a triunfar, no. No. Tú seguías estando donde estabas. Yo creo que a nosotros nos ha cambiado, quizás esta última etapa, pues claro, uno se va olvidando también, a veces unos más, otros menos, ¿no? De dónde procede y cada uno va gestionando esto de formas diferentes, ¿no? Pero, desde luego, en toda esta etapa primera, yo tenía clarísimo, y en este caso la empresa, y en este caso a Mancio, que todo lo que se genera en la empresa era para invertir, para invertir, para invertir. Para invertir en la empresa, no tanto, ¿eh? Para los otros cambios de piso, de coches, era para invertir. Y eso fue, porque también la historia era así, que en España era muy duro el vivir, y además cuando uno sabe que esto se hace así, paso a paso, y peldaño a peldaño, tiene mucho temor subir rápidamente la escalera. Ahora llama más la atención, pero sin embargo en esos años, está recordando, estaba más en la lógica de las cosas, ¿verdad? Claro, totalmente en la lógica. El orden de las cosas. El tener el dinero, el tenerlo para lo que haga falta, el no deber, no estar endeudados, quiero decir, eso que eran los valores que dio, pues la España, la España, la España, que también nos trajo, ¿eh? Y nos trajo muy bien hasta donde nos trajo, quizá ya, esto en última época... Luego hablamos, pero... En todo caso, como digamos, Rosalía, dejando ya esa empresa que va avanzando, teniendo éxito y éxito, extendiéndose, como todo el mundo sabe, digamos que hay un momento determinante en tu vida, para resaltar la etapa que es clave, antes tú has señalado, ¿no? En el año 84, entre el año 84 y el 86, pasan cosas importantísimas en tu vida. Por un lado, os separáis a Manzú y tú, y por otro lado, nace Marcos. Es decir, un niño que nace con una parálisis cerebral, una cosa así, ¿no? Eso es determinante. Ahí sí es un momento central en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que, sí, sí, porque además, efectivamente, aunque para los padres suponga también realmente un fallido muy importante, ¿no? Y un golpe fuerte, yo creo que para la madre más, ¿no? Yo veía ayer, Almodóvar decía, es que la madre puede ser el eje central de cualquier ficción y de cualquier... Entonces, claro, esto es cierto que es un vuelco total y absoluto en la gestión de mi tiempo, en la gestión de mi vida y, sobre todo, en volcarme en la vida de él, ¿no? Y también con pagos que también revisaría, ¿no? Del lado de mi hija también lo que supone, porque mi hija era mayor, y es verdad que hace que se produzca esa especie de locura que tú no puedes pensar nada más que en ese hijo que necesita todo el tiempo. Aparte del golpe psicológico, tras la primera gran sorpresa, la gran destrucción... Sí, sí. Y además el que depende de ti, o tú te lo crees, que va a depender de ti, su futuro siempre. Pero en ese momento el tema es el que camine o no camine, lo básico de la vida de alguien va a depender de ti. Creo que Marcos camina ahora de forma autónoma y eso ha sido un empeño, yo diría, si me miro a distancia y veo lo que me dedicaba, lo que me dedicaba prácticamente siete horas al día, digo, bueno, ha merecido la pena, ¿no? Porque camina y eso le da él y a mí también, ¿no? A todos, pues, una gran satisfacción, pero que son años un poco donde uno no está, ni está para elaborar nada de lo que está pasando, es decir, está en una especie de guerra contra este hecho absoluta y de entrega absoluta. Pero que, bueno, yo creo que yo salí fortalecida, muy fortalecida de los dos hechos, de los dos hechos también de la separación, porque es un poco, bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Una etapa nueva. Claro, y además de esa sensación de creer que era mayorcísima, así como con 11, yo creí que era adulta, con 40 creí que era vieja, vieja, que tenía 60, y que ya todo lo más interesante, lo que tenía, ya estaba hecho. Y que después ya sería, bueno, a ver cómo aguantaba el tirón y a ver qué es lo que podía hacer, pero sin ningún tipo de objetivo, sino pensándome muy mayor, muy mayor. Y claro, 40 años estaba en lo súper mejor de la vida de cualquiera. Pues lo conseguiste superar, ¿eh? Porque de ahí, posiblemente, en esa etapa, desde luego, y posiblemente por las razones que quedan aquí más o menos flotando, nace Paideia, ¿no? Sí. Nace Paideia. Por cierto, Paideia quiere decir palabra, armonía, ¿qué quiere decir Paideia? Paideia es un concepto griego, es un ideal helénico de la educación, de la cultura y de la gestión del mundo y de las cosas. Y yo creo que es un ideal que deberíamos de perseguir todos. Pues sí, pero lo teníamos que rescatar. Pero cuéntanos, Salías, estás en ese momento, ha nacido Marcos, el golpe ha sido muy grande, sabes que empieza una etapa profunda en tu vida, te has separado de tu marido, te crees que eres muy mayor, pero de repente dices, venga, hacia adelante. Y cuando nace, ¿tú qué quieres hacer con Caideia? ¿Para qué fundas Paideia? Vamos a ver, yo trabajaba en aquel momento, quiero decir, yo trabajé, estuve en Indites, cuando nació Marcos, lo decé, y me vinculé a los sectores que tenían que ver con la medicina, bueno, con todo lo que en este caso era en el entorno de tener un hijo enfermo. ¿Dónde tú vivías? Claro. Por tanto, con gente que tenía que ver con la logopedia, con los profesionales que estaban en torno a la salud, y también a la salud mental. Entonces, y trabajaba, porque además, bueno, una manera de elaborar el duelo, siempre en los padres, y más en las madres, es volcarse también en hacer algo ya no solo, por tu hijo, sino por otros, ¿no? Y era, pues, ese ideal de transformar, en este caso, el sector médico, ¿no? Esta especie, cuando uno se pone a soñar, dice, si los médicos fueran, tuvieran mejor formación, pues a todos los niños que tienen problemas, a los padres, no se iba a ir mejor. Por tanto, qué pena que no podamos hacer un foro y unos espacios donde podamos hablar de las prácticas profesionales. Las mías, porque yo trabajaba en aquel momento en lo público y en atención temprana, que era mi experiencia personal con mi hijo, a mí me había servido para volcarla también en este dispositivo que emergía en aquel momento lo que sería la atención temprana. Los niños hay que atenderlos de la mejor manera cuando nacen, después que vayan al colegio, como todos, bueno, todo este tema también que fue de cambio, porque no, entonces la gente con discapacidad no salía, estaba en casa y era esa apertura. Estas en ocasiones hasta se avergonzaban de ellos, los padres, se escondían, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ese tema del que yo también estaba en ese aprendizaje, que por un lado a mí me justificaba robarle tiempo a mis hijos para formarme, porque iba a ir tiempo de vuelta del lado del conocimiento, pero que yo creo que a la vez eran intereses míos con los que yo trataba un poco de resolver también mi situación. Yo no podía estar sin trabajar, no he podido estar nunca. Esta necesidad de estar activa, ¿no?, la acción por encima de todo. Inicié también Magisterio, porque también tenía que ver con no olvidarme de lo que son los niños y la crianza de los niños normales, para no quedarme anclada en lo patológico, ¿no?, sino esa referencia para tratarlos a los que tienen más dificultad, como si fueran niños, que tienen todas las posibilidades. Y surgió el tema de encuentro con muchos profesionales que pensamos en por qué no buscábamos un espacio para encontrarnos y formarnos en esta especie de intercambio entre profesionales. Y surgió el tema de la fundación, que por qué no, primero una asociación era complicada y una fundación. Yo había comprado un piso, porque claro, toda la logística también me la estaba replanteando, yo ya no quiero vivir aquí, ¿dónde voy a vivir? Pues compro esto y voy a vivir ahí. Y ese piso que había comprado para vivir, dijimos, pues nos podemos reunir aquí, a ver qué pasa, ¿no? Y creamos una fundación con un presupuesto muy pequeño, vinculando a Indites a este proyecto, del que salió Indites, pues diez años después, para refundarlo con el mismo nombre, pero poniendo Galiza. Entonces, es un proyecto, yo creo, que a mí me ha servido mucho, y ha servido también a muchos profesionales, esa especie de foro de palabra y de intercambiar, no tanto formación para los que empiezan, sino formación para los que estamos, ¿no? He visto que luego se ha desarrollado en muchos más ámbitos, en dos líneas, además, que sueles decir, ocasiones son como dos líneas extremas. Por un lado, ayudar a quienes pueden tener un tipo de debilidad, o están desfavorecidos, sectores desfavorecidos, y por otro lado, apuntar en lo más avanzado de la tecnología, lo más vanguardista, ¿no? Explícame esta segunda línea, porque la primera ya la deduzco, de ahí se han ido derivando otras acciones, más o menos movidas por esta voluntad social, ¿no? Pero la segunda, la de intentar también desarrollar actividades que estén en la punta de la tecnología, o agrupar a agentes que puedan avanzar por ahí, ¿a qué se le pasa? A ver, en el otro extremo, primero, lo estándar es lo que hablamos. Lo estándar, pues ya las respuestas estándar para gente que quiere ser estándar, pues ya las tenemos. Lo que no tenemos respuestas, de los que quedan fuera, de los mercados, del proceso educativo, por temas de salud, pobreza, por un montón de temas, y por otro lado, los que aparentemente, digo aparentemente, tienen una buena formación y que querrían hacer con esa formación algo, que son, pues montar una empresa, desarrollar un proyecto. Y esas serían las nuevas empresas también del futuro. Se empieza siendo una empresa pequeñita, pero se puede llegar a ser una empresa muy grande. Entonces, a nosotros nos interesa que se genere mucho empleo, porque la generación es esa riqueza que se distribuye, si hay empleo, si hay empresas, y que nosotros, en este otro extremo, que tenemos muchas bolsas, bolsas de gente que están buscando su proyecto y su empresa, estaría bien, quiero decir, estaría bien potenciar a la vez los dos segmentos. Te pido, Rosalia, que me ayudes a ver cómo ves la actual situación del mundo y tu realidad, y cuáles son tus puntos de vista sobre las cosas. O sea, sabes que ahora, por ejemplo, se ha llegado a endiosar al dinero como nunca en la historia de la humanidad. Una cosa es necesitarlo, como siempre ha sido una necesidad urgente en la vida, pero ahora se ha llegado a colocar en un lugar donde históricamente solo ha estado Dios. Yo quise saber, ¿qué es el dinero? Hombre, a ver, mira, el dinero en principio es un sistema de pago. Nosotros lo usamos para pagar. Por otro lado, en alguna ocasión decía, pues si el dinero, ¿qué es? Es verdad, la pregunta de qué es el dinero, estaría muy bien que nos la hicieran, porque si la hiciéramos en serio, en profundidad, nos daríamos cuenta. Primero, que es un ideal. Segundo, que es un sistema simbólico, donde vale lo que representa. Segundo, que a veces se usa sin que exista. Porque yo, si quiero retirar dinero al banco, depende de qué cantidad, en el banco no está. Es verdad, que es un bien, pero no, y que es un ideal, que a la vez es con el que tratamos de resolver los problemas reales. Y es verdad que sirve muy bien, depende de qué problemas se pueden resolver. Pero llegado a un límite razonable y humano del manejo y del uso, y sobre todo del buen uso. Y después, pues yo creo que tiene más aspectos negativos y malos y dañinos, que es lo que estamos viendo, que positivos. Sí, por eso preguntaba, porque hay una, digamos, ahí, el dinero que se necesita es imprescindible, por él se puede morir o matar. El dinero para cumplir los sueños, el dinero para disfrutar. Pero debe haber una raya a partir de la cual es imposible ya que ese dinero le pueda servir a uno, a no ser que esté haciendo cosas. Por ejemplo, 3.000 millones de euros, eso no se sabe muy bien qué es, eso es una frase, más que otra cosa, ¿no? Porque sí que usted tendrá calculado, tendrá calculado, a partir de qué momento el dinero ya no es algo que yo pueda controlar, sino que juega su aventura particular, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo creo que aún así todos tenemos muchísima deber y obligación de un poco saber usarlo, saber usarlo, ¿no? O no usarlo, depende para qué cosas. Entonces, es verdad que es, del que disfrutas es el que puedes gastarlo, pero de forma como racional. Porque claro, yo hay cantidad de dinero que yo no sé lo que significan. Nosotros muchos días nos planteamos salarios en nuestras empresas, pequeñitas empresas, y estamos con los 800 euros, 700, 1.000 euros, el 1.000 euros, 2.000 euros, esas son las cantidades con las que la gente, por desgracia, son las que tienen que imaginar. Que no sé ni siquiera cómo las pueden manejar. Con el valor que tiene ahora, 2 euros, yo cuando recuerdo digo, pero a ver, 2 euros, ¿cuánto es? Digo, pero esto es como por costar 2 euros, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, es verdad que para nosotros, también por generación, es muchísimo más complicado entender, ¿no?, este tema. A nosotros, digo, a nosotros, porque yo cuando hablo de nosotros hablo de mi hija, de mis nietos, no es un tema que nos haya, pero es verdad, pueden decir, pues que ya lo tenéis, y es verdad que tenéis la vida asegurada y el futuro. Pero también cuando digo que esto es fuente de grandes complicaciones y grandes tragedias, el exceso de dinero, como es el exceso de casi todo, el exceso siempre es malo, ¿no? Pero la verdad es que el dinero no se apodere de uno. Y ahora mismo, ¿qué espectáculo le está ofreciendo el mundo? Esta sensación de locura en torno al dinero, cifras que no se sabe muy bien qué quieren decir, que pasean por encima de la cabeza del universo, que deciden en nombre de las democracias, deciden en nombre de todo. ¿A ti qué impresión te produce eso? Yo creo que todo esto se va a tener que recomponer y reajustar y depurar y limpiar y volver a poner las cosas, es como dice el ideal de Paidella, en la justa medida, en la justa medida de cada cosa un poco en su lugar, porque yo creo que en este momento estamos como una especie de barco en el que vamos todos, incluido el mercado, incluido la construcción de Europa, incluido la banca con los reajustes, las fusiones, incluido los millones de parados que tenemos, incluido los jóvenes que parece que tienen las mayores, o deberían tener mayores oportunidades por formación y no la tienen. Entonces yo creo que estamos como en esa especie de barcaza enorme, que a ver si eso se estabiliza. ¿Qué crees que va a la deriva? Que está un poco a la deriva, que está viendo cómo reequilibramos todo esto. ¿Tú crees que podremos reequilibrar todo esto, es decir, de regresar al dinero que tiene un valor, el valor que se supone que ha de tener, sin gran trauma y sin gran violencia? Sí. ¿Tú crees que regresaremos a eso? Yo creo que es una necesidad, yo diría hasta física, de que no podemos seguir estando no sabiendo de qué hablamos, no sabiendo qué transacciones están haciendo, no sabemos qué vamos a tener que poner en marcha o qué vamos a tener que cerrar, no cuáles van a ser los modelos de trabajo, cuáles van a ser los contratos sociales, cómo se va a contratar a la gente, en qué vamos a... Yo hay síntomas que me parecen buenos, por ejemplo, que estamos empezando a recuperar las habilidades y competencias manuales. Tenemos que tener no tantísimos universitarios con altísima cualificación, por un lado técnica, pero con muy poquitas habilidades comunicativas, muy poquita empatía, el deseo confuso, porque el deseo de ganar mucho dinero, primero ya no se va a poder hacer. Incluso las formaciones que se estaban haciendo para ganar y ser ejecutivo, trabajar en la banca y tal, eso ya no va a servir. Entonces, que se estén recuperando los oficios y los técnicos y las formaciones profesionales y la experiencia de trabajo de abajo arriba con los que menos posibilidades tienen, con la gente que está fracasando en la escuela, digo, ahí va a estar el talento, porque la creatividad es justo no estar en lo convencional. Yo me fío más de alguien que fracasó escolarmente, del que tenga lo mejor, me fío más. Es decir, creo que hay más posibilidades ahí, que el que tenga la carrera, las dos carreras, el máster, tal, porque estos son los no convencionales y las empresas siempre han surgido de la gente no convencional. Y todo lo que estás diciendo, Rosalía, que habríamos de regresar de la economía virtual a la economía real, a la economía de las cosas que hacemos. Y a la mirada. No se le ve muy fácil ese regreso, ¿eh? Rosalía. Pues yo estoy convencida y espero verlo. Y además digo que esto es un banco de pruebas también, para muchos, unos tienen que salir del mercado, yo estoy convencida, y otros tienen que entrar. Y entonces, en ese, renovarse, porque hay que renovarse, a lo mejor esto es como las empresas, o pegas un geido de 90 grados o cierras. Entonces, quiero decir, estamos ya tan abocados a que tenemos que crear y tenemos que inventar quién, no sé. Pero yo estoy convencida que ahora sería ese momento que para nosotros fue de éxito, donde todo en España estaba por hacer. Y a mí me parece que ahora está casi todo, muchas cosas por deshacer. Y al deshacer, muchas cosas por hacer. Oye, cuando te muestras crítica con esta realidad actual, incluso llegaste a expresar tu condición de indignada, es decir, yo soy una indignada, llegaste a decir, lo cual provocó una especial indignación. Me gustaría que nos contaras tu indignación. A ver, es que cómo uno no va a estar indignado, ¿sabes? Cuando abres la prensa y las cosas que lees de forma continua y permanente. Yo creo que hay un momento que es verdad que nos hemos estado confortando, que la gente no dice lo que piensa, que decir lo que se piensa es arriesgado. Yo creo que la edad tiene una ventaja, y en este caso mi posición económica de privilegio. Primero, el no tener miedo. Yo ya, quiero decir, mis cartas, yo creo que se han jugado ya, ya las tengo a la partida, está jugada. Por tanto, a veces la satisfacción de decir o señalar una injusticia, es decir, esto es que no se puede hacer, ¿no? Y llamar y decir, oye, es que esto de verdad, revísalo, porque esto es que no se puede hacer. No tanto para dar lecciones, sino para volver. Y todos sabemos perfectamente qué cosas se pueden hacer y no. Porque sentido moral tenemos. El tema es que enseguida decimos, tiramos de lo jurídico, es supuesto delito. Y mientras no se diga lo contrario, digo, ya, pero hay cosas que son absolutamente unas inmodalidades. Estás denunciando, digamos, indignas contra la corrupción, por ejemplo, la corrupción en la política. Sí, hombre, y con esta situación, y sobre todo también con esta especie de hipervaloración de lo que no vale ya, ¿no? Y yo creo con decir, ¿por qué no empezamos a lo de la canción? Dejamos de decir mentiras y vamos a decir la verdad de lo que pensamos, ¿no? Sin ser políticamente correctos todos. Porque yo creo que lo que ha pasado, y que ha pasado muy rápido, que yo me alegro que haya pasado todo esto tan rápido, ¿no? Que estamos en esta especie de sobar, caza, dando tumbos y golpes. Justo por eso también me parece que vamos a tener que empezar a usar la lógica, a hablar de las realidades, no solo de lo virtual. A tratar de entendernos más, a ser más respetuosos. Que la inteligencia colectiva es la única que mueve el mundo. Que los individualismos del uno a uno, que las cosas están todas interrelacionadas, como dice la paidella, las cosas del mundo. Y a poner orden, orden. Porque antes sabíamos muy bien lo que estaba bien, lo que estaba mal. Teníamos el mensaje que hay que ser trabajador. Yo me considero una mujer muy trabajadora de todas las cosas que me han dado. Me sigo encontrando y reconociendo también en mi línea con mis orígenes, con mis padres, que han trabajado con mi abuela, Juana, que era muy trabajadora. Y yo me identifico en ser una mujer que trabaja, que se compromete con lo que hay, que reparte y comparte también con otros lo que tengo yo y lo que tienen los otros. Si tienen mucho, pues compartimos mucho. Si tenemos menos, pues compartimos menos. Entonces es no tener temor. Y sobre todo no tener temor al fracaso. Y como ahora ya no hay éxito para casi nadie, todo nos va a costar mucho, vamos a tener que fabricar lo de abajo arriba, pues vamos a estar en posición mucho más simétrica. ¿Y qué piensas de los chicos jóvenes, el 45% de los cuales menores de 25 años están en paro ahora? Algunos de ellos han expresado también su indignación, con grandes manifestaciones en la calle, etc. Tú les entiendes, supongo. Sí. Bueno, yo creo que también los jóvenes tienen que hacer... No es la culpa... Siempre digo, creo que hemos criado mal. Que hemos criado mal y que parte de esta especie de confusión que tienen los jóvenes de lo que podían esperar y que no llega, pues han sido también padres que hemos sido demasiado confortables y demasiado generosos y que los hemos criado en la abundancia. Y también decían, claro, pues educar en la carencia, pues es muy complicado, porque cuando hay mucha abundancia, como pues esto no, que somos pobres, o esto no, que no hay, cuando saben que hay. ¿Entiendes? ¿Cómo fabricarse un modelo donde lo que tengan, se lo tengan que ganar? ¿Cómo puedes tú explicarle eso a tus hijos? Pues yo creo que ese es el tema. Yo creo que ese es el tema. Hombre, yo hago algún ensayo con mis nietos ahora y es verdad que es bien difícil. También es verdad que ellos están bastante... No tanto al margen como querríamos, pero bastante... Hemos tratado de que estén bastante aislados de lo que puede ser esto de lo familiar y esta dimensión más... Viven en su pueblo, van al colegio público donde están con todos los niños que tienen y no tienen. Ellos tienen que aprender a manejar también esta situación. Pero que solo yo les voy a dar el dinero si hacen alguna cosa para ganarlo, ¿no? O bien, las buenas notas, incluso para que lo administren y se entrenen. Tú has sido siempre partidaria, ¿no? De que van a los chicos a centros públicos, ¿no? Vamos a ver, yo creo... Yo, Sandra, no fue a centros públicos. Fue primero, lo más cerca, porque teníamos allí colegios religiosos. La que ella insistió, quiere decir, no es un mérito mío, porque aquí lo de los méritos enseguida te los colocan, sean ciertos o no. Ella fue la que decidió ir a un centro público y después ha sido coherente, también su trayectoria ya, o han sido coherentes los padres, los dos, en coincidir que el sistema público es un sistema bueno, es un sistema igualitario. Esa es la sociedad que hay, es la que hay para todos, porque hacer islas, por colegios, o por castas, o por tal, al final, la realidad es otra. Pero si Sandra ha salido por ahí, quiere decir que ha salido un poco en el circuito mental de su madre. Sí, pero yo creo que ha creado, y es verdad que en este caso ha sido mucho mérito, porque no es nada fácil, pues a veces, los padres lo ponen fácil y otras veces lo ponen muy difícil. Y te pueden dar mucho de una cosa, muy poco de otra. Y sobre todo el reto, a veces, pues de tener unos padres, a lo mejor brillantes en algún sentido, o conocidos, o que tienen mucho mérito, también los puede aplastar en el qué ser, ¿no? Y cómo ser yo. Otra cosa, al lado de... Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho mérito, yo estoy muy orgullosa de tener una hija que tiene mucho sentido común. Mucho sentido común. ¿Qué es el mejor sentido que hay? ¿Qué es el que carece? Todo el mundo, porque el sentido común no se habla. Oye, y que dices que eres de izquierdas, eso sí que produce verdaderos estupores. Pues mira, yo creo que voy a dejar de decirlo, porque eso también es como un lío. No, pero... Porque hay que explicarlo. Bueno, pues explícalo. Cuando uno procede, ¿de dónde procede? Es que no puede ser de otra... Es que no puede ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera. Y además, es verdad que yo me identifico más. Y ya ahora ya no sé muy bien en este rehacerse cada día, en este reconstruirse, bueno, ¿qué sería una cosa y otra? A mí me parece que el tema de la justicia y de la igualdad de oportunidades, que es por lo que yo peleo y he peleado siempre, en general esas oportunidades para otros, que yo las he tenido, y las he tenido porque a lo mejor lo he decidido bien, porque me las han dado. Porque yo estoy convencida que a mí muchas cosas de las que he hecho a alguien me las ha sugerido. Que yo después las hubiera agarrado fuertemente, pues es mérito mío. Pero también de otros que pensaron que yo solo podía hacer y de reto mío personal de hasta dónde puedo yo hacer cosas y conocerme a mí misma en ese puedo hacerlo. Pero ese, el que hay cosas por saber, que somos aprendices, que tenemos que compartir con otros, que la riqueza está en eso, porque cuando yo propongo a otros también sigo ese tema y yo me nutro de eso. Quiero decir, que es un toma y un daca continuo y permanente. Y eso es lo que tenemos que hacer. En lo que sí militas es en la defensa de los derechos de la mujer. Y no solo de los derechos, sino cuentas que estamos malutilizando la posibilidad enorme que tiene la mujer porque tiene unas capacidades muy superiores a las que se están muchas veces reconociendo. Es cierto que las mujeres somos magníficas gestoras. Magníficas. Porque además somos capaces de hacer mucho con poco y hacer muchas cosas a la vez. Porque la maternidad nos entrena. Pero que también hay veces que somos poco exigentes con la pareja. En eso, plegarnos al proyecto del varón, a los deseos del varón. Porque también yo creo que la feminidad, que la maternidad hace que las mujeres tengamos que tener una escucha muy fina para intuir los deseos del otro. Pero deseos de salud, deseos... Y también los del hombre. Entonces, tan pronto, sabemos perfectamente qué quiere oír, qué quiere hacer y nosotros lo vamos a secundar. Y claro, si estamos en secundar, los deseos de los varones, más la crianza de los hijos, más ver a ver por dónde los hijos van a interpretar, para dirigir, pues nosotros nos vamos diluyendo y nos quedamos en muy poquita cosa, muy poquita materia. En los últimos años sí ha habido una gran movilización de la mujer en el ingreso a la sociedad, pero tú dices que con un lastre siempre, ¿no? con un lastre. Está... Yo creo que nos va a llevar tiempo. Y tampoco está mal que sea una opción. Las mujeres que aparecen con éxito, pues es verdad que no tienen... La mayoría no tienen hijos. Pero cuando dices que las mujeres tenéis miedo a fallar, ¿a qué te refieres? Cuando, digamos, en una actividad, digamos, en la que estéis en las empresas, etc., temor a fallar, más temor a fallar que los hombres, ¿crees? Sí. Más temor a fallar. no, yo creo que no. Yo creo que, por un lado, nosotros damos por hecho, primero, de que lo sabemos hacer, pero como regular. ¿Sabes? No hacemos valer eso, oye, yo sé. ¿No? Porque el tema este de la incompletud femenina, que decía también Freud, estamos preparadas para las fallas, ¿no? No, no, no. Retificamos rápido y no nos causa un gran problema, ¿no? Tenemos esa flexibilidad para... Pero tenemos miedo a fallarle al otro, al otro, a los padres, a la pareja, ¿sabes? Al no ser merecedora de ese amor por el que clamamos, que después, cuando profundizas en qué sería el amor, pues ya también, digo, fíjate que bien que desapareces rápido, ya ves qué construcción y qué ficción es el amor, porque te desenamoras y te desenamoras de un mes para otro. Pero esto, ¿qué era, no? ¿Cómo es posible? Oye, esa capacidad de gestión que decís que tenéis las mujeres, no se está aprovechando adecuadamente las empresas, porque esa capacidad de gestión también seguramente se pondría de manifiesto, ¿no? En las empresas, y hay muchas mujeres, ¿eh? Pero, digo, si se aprovecharan más. No, yo creo que, yo creo que ahí se deberían aprovechar mucho más, porque yo que trabajo con mujeres y también ahora con el tema este de las maternidades y demás, somos muy rápidas, le damos pocas vueltas, es verdad que somos más intuitivas quizá, pero intuitiva es que uno le da vueltas al tema, y sobre todo, no tener miedo a que eso no sea así, lo ensayas, tan pronto ves que no, y dices, bueno, venga, lo hacemos de otra forma, y mañana llego y lo digo, lo hacemos de otra forma. Un señor se ha pensado una cosa, hasta que dice, lo hace de otra forma, le tiene que dar 15 días vueltas, lo que quiere decir que en 15 días las cosas que pasan, ¿no? O sea, que podrían ser, no ya iguales en capacidades que sean mejores. Yo creo que hay aspectos que sí, y si no, muy complementarios, muy complementarios, es decir, en esa especie de, a ver, vamos a pensarlo entre los dos, pero como casi nunca, nosotros delegamos, ¿no? Bueno, a ver lo que dice, y si no, además, se queda un ratito más tarde, y con el compañero de la O, se va a poner de acuerdo, y cuando llegue, ya lo va a tener hecho, a ver, o tenemos capacidad para liderar un proyecto con todas sus consecuencias, entonces ahí se puede ver la dimensión también de la potencia, ¿no? Del trabajo femenino, y del esfuerzo, y de la inteligencia, y del talento, o, si estás en un mundo donde hay también muchos hombres y que casi siempre, jerárquicamente, pues están por encima, pues también tendemos a decir primera fila, primera línea, que sea en primera línea, no queremos primeras líneas. Bueno, vamos a concluir, Rosalía, ¿cómo vives? ¿Dedicada a tu trabajo? Pues yo creo que vivo muy bien, porque voy haciendo cada día casi esas cosas que quiero hacer. Por otro lado, asumiendo los compromisos en los que nos vamos metiendo, también haciendo esta especie de intento de construir esos equipos también en torno al proyecto de la Fundación, y disfrutando mucho de cada minuto del tiempo, porque sé que tenemos de casi todo menos tiempo. Eso es lo que me falta. Con el cielo, no pasa nada. y el tiempo ahora sí que es cierto, ya una década en este momento y en esta edad es una barbaridad. Haces una vida sencilla, ¿no? Sí, una vida de trabajo y ahora de playeros todo el día, porque claro, es una edad también que viene muy bien pedalear, entonces ahora yo voy a todos los sitios en vez de en coche andando. O sea que ando mucho por toda la Coruña y por sitios que no andaba y que también son reencuentros con la zona en la que nací y con la que yo creo que me voy a morir, que es una ciudad tan pequeñita como la Coruña. ¿Te gusta comer, beber? Sí, y además lo disfruto, lo disfruto y me gusta mucho pues disfrutar hablando, intercambiando y eso pues también es uno de los placeres escasito, pero muy escasito. ¿Te gusta vestir, cambiar de ropa, has comprado mucha ropa? Sí, 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 me gusta esto de ver lo último, ¿no? Y sobre todo la singularidad, ¿no? Un poco, no ser convencional porque además es que creo que ahí está la riqueza, ¿sí? Nos debías de poner todos los objetivos y yo no quiero ser convencional. ¿Qué voy a hacer para, a ver, que no sea una repetición? Porque claro, es que nos hemos convertido todos en clones, el bolso mismo, el... Pero compras en Zara. Sí, yo compro en todos los sitios que veo alguna cosa que me guste, en Zara, claro, también. ¿Gastas mucho en ti? No, no, gasto más ahora en temas estos de los placeres hedonistas del cuerpo. Pues el masaje o me voy a un spa por salud y por disfrute. También de, bueno, el cuerpo que cada vez te lo agradece más también que lo mimes, Y que hay que aprender a creerse, ¿eh? Sí, y yo he aprendido... Tampoco me importa porque creo que esto, a ver, de no tratarse excesivamente bien, también es bueno, ¿no? No ser demasiado complaciente con uno mismo, yo creo que eso está bien, para tener esos ratitos de disfrute, que bueno, y ahora me voy a mimar y bueno, a mí no me... ¿tienes amigos? Tengo pocos, yo creo, a ver, tengo mucha gente con la que estoy, pero amigos, yo creo que pocos, es que yo creo que esto es un poco... Es un gran déficit y además, pues también la edad hace que algunos se vayan. ¿Amores? Pues mira, me sale un balance rico y amplio. Mira. Pues mira. Y yo creo que en ese sentido... Y después a veces un poco decepcionante porque uno siempre esperaba que el otro fuera lo que no es. Y esto me lo decía un amigo rico analista, pero es que no hay... Hombre, es que barbaridad, ¿no? Que pocos hombres interesantes hay. Y me decía, oye, Rosalía, hay hombres, lo que no hay, los hombres que las mujeres tenéis en la cabeza, esos no los hay. Construís un ideal de hombre que ese no hay, pero a ver, los hay. Pero bueno, yo hago una buena valoración, una buena valoración de lo que he hecho, de lo que he vivido y de las relaciones afectivas y pues hay cosas que van sustituyendo a esas relaciones que siempre son muy complejas. Y además alguien decía, es que ahora es muy difícil esto del amor, no nos... Quiero decir, es muy complicado. ¿Cómo te puedes enamorar o te puede interesar a alguien? Pero si casi no te puedes ver o te escriben o tal, ni te miras. Digo, yo antes en los aviones me encantaba ver qué gente había para poder sentarme al lado de alguien que me pareciera muy interesante. Pero claro, ahora llevas el ticket y ya, donde te toque, ¿no? Porque ahí podías elegir en el autobús, ¿no? En cantidad de parejas, ¿no? En el autobús, ya no vas en autobús. Yo creo que corren los paseos. Sería una etapa. Y finalmente el motor sigue siendo Marcos, ¿no? Hombre, Marcos es... El motor, Marcos es una obligación y un deber, ¿no? De estar incluso bien yo físicamente porque tengo la obligación de estar el máximo tiempo que pueda también ocupándome. Porque si no, también es una herencia que van a tener que asumir en este caso pues su hermana, ¿no? Y sus hijos. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es el motor para mí de estar bien físicamente y de salud, sí, de cabeza y demás. Y estar observándome mucho, decir, oye, ¿estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Este patinazo? Esto... Más por el tema de lo que puede significar. Y dejar todos los temas lo más tarde posible y lo mejor resuelto posible. En esta onipotencia también infantil, ¿no? Es decir, bueno, espérate, tú cuando te vayas pues te habrás ido. Yo quiero que quede todo lo mejor posible, ¿no? Estás muy bien, Rosalía. Muchísimas gracias. Nada, a ti, porque ha sido también para mí una satisfacción charlar contigo este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.